Yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca, tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegue demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas malo Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo lo comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti ¿Pero qué puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy, mi amor, que nunca me querrás Mañana yo despierta sola Pero por el momento yo quiero estar soñando No me despiertes, tú no ves que así yo soy feliz Consciente estoy, mi amor, que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar, a ver qué harías La diferencia entre tú y yo Tal vez sería Corazón que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Fuerte Si te amaría Perd lamba ¿Se te amaría No me espierra No me espierra Lo arrojada Con Sab